Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Profesor Particular. Vamos ahora con la nomenclatura química. Es el caso de los hidruros. Los hidruros son prácticamente los compuestos más sencillos de formar, ya que únicamente necesitan un metal más un hidrógeno. El hidrógeno siempre irá en la parte derecha. Entonces, por ejemplo, vamos a practicar algunos ejemplos de hidruros. El número uno sería hidruro de sodio. Entonces, el sodio, que es el metal, iría primero con su valencia. Si buscamos en tabla la valencia del sodio es más uno y luego colocamos el hidrógeno, que es el hidruro. Después, lo único que hay que hacer es el intercambio de la valencia. Entonces, le va a quedar sodio y el hidrógeno. Este uno pasa aquí. Sin embargo, recordemos que en química no se pone nada. Simplemente se deja así de esa forma. Vamos con el segundo, que es hidruro de calcio. El calcio en tabla tiene la valencia de más dos. Colocamos el hidrógeno y cruzamos nuestra valencia. Nos quedaría calcio, hidrógeno y este más dos, pues pasaría aquí. Entonces pasa ahí junto con el hidruro. Siguiente sería hidruro de aluminio. El aluminio tiene una valencia de más tres. Colocamos el hidrógeno y hacemos el cruce de este tres para que pase el tres junto con el hidrógeno. Entonces me quedaría ALH3. El número cuatro sería hidruro de oro y ya emplea la nomenclatura del tipo stock. Con lo cual me dice que el oro de símbolo AU va a emplear la valencia de más tres. Recuerden que el stock me indica aquí automáticamente con romano qué valencia va a emplear. El hidrógeno, que es el hidruro, y podemos formar ya nuestro compuesto. Nos quedaría oro, hidrógeno y este tres pasa cruzado junto con el hidruro. Número cinco sería hidruro de cobalto dos. Entonces aquí de la misma manera, nomenclatura stock, el cobalto emplea la valencia de más dos y el hidrógeno me ayuda a formar mi hidruro para que nos quede cobalto hidrógeno dos. El número seis sería hidruro de magnesio. Si nos damos cuenta, el magnesio emplea una valencia en tabla periódica de más dos. Formado con nuestro hidruro, si no se dan cuenta, son elementos muy compuestos, muy sencillos de formar. H y el dos abajo. Y luego finalmente hidruro de plata. La plata de símbolo AG emplea una sola valencia que es la de más uno y el hidruro, bueno, pues es H. Ahí está. Entonces, cuando los coeficientes son uno, no es necesario que se pongan, simplemente ponemos los elementos en la posición correcta. Ahora, el número ocho sería el hidruro ferroso. En el caso del hierro, recordar que tiene dos valencias y siempre a la nomenclatura del tipo tradicional hay que ver dónde o cómo está terminando. Terminación oso nos llevará siempre a la valencia más pequeña, en este caso Fe con la valencia más pequeña que es el 2. Nuestro hidrógeno y eso nos permite ya formar nuestro hidrugro. Nos quedaría hierro, hidrógeno 2. Para el caso del hidrugro férrico, emplearíamos la valencia y gracias a la terminación ICO me permite emplear la valencia mayor, que en este caso es más 3. Y al formar el compuesto nos quedaría hierro, hidrógeno 3. El número 10 tiene antimonioso, hidruroantimonioso y el número 11 hidruroantimónico. Entonces, de la misma manera voy a emplear el antimonio, su valencia más pequeña para la terminación ICO, más pequeña para la terminación ICO, más grande para la terminación ICO. Entonces sería Sb, aquí es oso, entonces empleamos la más pequeña. Para poder formar ahí nuestro compuesto me quedaría antimonio H3. El número 11 aplicamos lo mismo, sería antimonio, pero ahora como es terminación ICO, aplicamos la más grande que es la de más 5. Y esto nos permite poner ya antimonio hidrógeno 5. El número 12 es hidruroestánico. El estaño también emplea dos valencias, más 2 y más 4. La terminación ICO va a hacer que emplee la valencia más grande, en este caso la de más 4. Sería SN, más 4 y el hidrógeno. La combinación me da estaño, hidrógeno, 4. Y finalmente, el hidruroáurico. El oro, al tener la terminación ICO, me permite emplear la valencia más grande, que es la de más 3. Entonces empleo oro más 3 y el hidrógeno. Si fuera hidruroauroso, me permitiría emplear nada más la valencia de más 1. Entonces esto me quedaría como oro, hidrógeno 3. Y listo. Si se dan cuenta, los hidruros no son muy difíciles de formar. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal y compartir el video por las redes sociales, regalarnos un like. Accedan a la web de profesorparticularpuebla.com para más videos tutoriales de este tipo. Gracias por ver el video. Gracias.